... Modalidades, implementación, diálogo a tres bandas... ...términos como estos caracterizan los discursos oficiales de la Unión Europea... ...un lenguaje muchas veces lejano a un público mucho más prosaico. La Comisión ha hecho un esfuerzo adaptando su euro-argot... ...sugiriendo una mayor franqueza a la hora de hablar... ...pero ciertas prácticas persisten. Las elecciones europeas se aproximan y una terminología sofisticada... ...no ayudará a convencer a un electorado de por sí reticente... ...debido al creciente euroescepticismo. ¿Cómo contrarrestar el poder de los discursos populistas más francos y directos? Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, un programa con los protagonistas del momento. En esta edición, desde Bruselas, Diego Marani, novelista y traductor... ...autor del libro Europanto. También desde Bruselas, en el estudio de Euronews... ...Denis Abbott, portavoz de la Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. Y Doris Pack, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación... ...y miembro del Grupo del Partido Popular Europeo. Bienvenidos. Comenzamos con usted, Doris. ¿Cuál es la palabra de esa jerga europea que más odia... ...y en su caso, por qué otra palabra la cambiaría? No odio ninguna, pero la más incomprensible sería semestre europeo. Es algo reciente para designar ese control que la Comisión ejerce sobre los presupuestos de cada país... ...y por eso han elegido ese vocablo, semestre europeo. Algo así es incomprensible para el electorado. Totalmente de acuerdo. Denis, ¿la palabra que más odia? ¿Por dónde empezar? Usted ha mencionado una, modalidades, pero tampoco me gustan instituciones educativas superiores. ¿Por qué no decir simplemente universidad? Tampoco me gusta valorización, porque simplemente no existen inglés. Y hay muchas más. Ok, Diego, ¿y usted? La peor es actor unificado. La he leído hoy en un documento oficial. ¿Qué significa? Es difícil de explicar. Imagino que es el que lleva a cabo algo. Pero hay otras que incluso yo he acabado utilizando como implementación. Una horrible traducción del inglés que en italiano suena fatal. Exacto. Denis, ¿y por qué se siguen utilizando? Para ser sincero, creo que las instituciones europeas adoran esa jerga, ese lenguaje burocrático que también adoran los gobiernos y las administraciones en París, en Londres. En general, el mundo de los burócratas usa y adora ese lenguaje. Pero muchas veces no se ven forzados a utilizar esa terminología. Doris, ¿qué piensa? Creo que a veces es difícil dar con la buena traducción. Por eso nos vemos forzados a utilizar palabras como misión, que suena algo militar. Sin embargo, misión es un término que en el lenguaje europeo se utiliza casi para todo. Cuando hacemos algo, cuando tenemos que abordar el problema de los Balcanes, cuando tratamos temas educativos, cuando realizamos una misión... Sí, no tiene sentido. Ok, Diego, ¿qué me dice de la palabra francesa aquí, acervo? ¿Se podría decir de otra manera? Bueno, no creo que sea de las peores. Incluso creo que es una palabra muy efectiva. No estoy en contra de las traducciones cuando ayudan a la comprensión. No me molesta la jerga, un lenguaje específico, cuando nos ayuda a explicar las cosas. Lo que no debemos olvidar es que la Unión Europea es en sí una invención. Así que es normal que vaya acompañada de nociones nuevas, palabras... Por eso debemos tener en cuenta todo esto. Ok, Denis, pero ¿no es como si tratáramos de traducir el menú de un restaurante chino y mal? Sí, así es. Para que nos comprendamos, aquí forma parte de esa jerga. Yo no utilizo esa palabra. El problema es que muchos vocablos que utilizamos en inglés proceden del francés y en muchos casos esas traducciones no funcionan. Doris, en esa burbuja que es Bruselas, en su caso, ¿cómo consigue escapar de ese euroargot casi inevitable? No creo que puedas escapar. Nunca hablaría a mi electorado de esa manera. Tenemos que traducir todo eso de una manera llana, que podamos comunicar con normalidad. Pero admito que lo que oigo todos los días es increíble. Utilizamos un inglés que nada tiene que ver con el de Shakespeare o el corriente. Mucha gente cree que habla inglés correctamente, pero no es así. Es un inglés europeo, un inglés que no es correcto. De acuerdo, Diego, se acercan las elecciones europeas esta primavera. ¿Cómo podemos evitar esta terminología tan lejana del público? La gente usa otro vocabulario. Hablar con claridad tiene que ver más con el hecho de tener las ideas claras sobre Europa, sobre lo que queremos de esta Unión Europea. Ahí está el problema. Tenemos que tener en cuenta que este inglés que utilizamos hoy en día es como el latín de otra época. Y como todo lenguaje internacional, es inevitable que acabe influenciado por las lenguas maternas de los que lo utilizan. Ok, pero ¿por qué decir actores interesados cuando hablas simplemente de gente o personas que se interesan por un tema? Dennis, habrá que utilizar otro vocabulario si no queremos alejarnos del público, ¿no es así? Hay maneras y maneras. No soporto el término actor. Para mí un actor es sin Connery. No podemos referirnos así a una persona, a un individuo que hace algo. Pienso que siempre hay una manera de comunicar y es importante saber encontrar esa manera. Más comprensible porque el inglés es utilizado en el mundo como primera o segunda lengua. Por eso es vital. Por ello, la Comisión o el Parlamento deben ser muy cuidadosos con lo que publican en sus páginas web. Doris, muchos miembros del Parlamento Europeo saben que las elecciones de esta primavera serán duras y no pueden obviar este tema del argot, ¿no es así? Muchos tendrán que adaptar su lenguaje para competir con sus adversarios populistas. No creo que tengamos que exagerar. Esta jerga está ahí, pero, por ejemplo, yo no hablo así ante mis electores. Hablamos con un lenguaje llano, no utilizamos vocablos imposibles que nadie comprende, como el que mencionamos antes, semestre europeo. Prefiero decir las cosas tal y como son, hacer una traducción fiel, con conocimiento de causa, y traducirlo en mi dialecto si es necesario. Diego, si usted va a participar en las elecciones de esta primavera, ¿cómo contrarrestará a la estrategia de los populistas más llanos? Me gustaría hablar claro, llegar hasta el fondo de los temas, sin jerga, pero también hay que explicar a la gente que toda esa terminología es algo completamente nuevo asociado a la Unión Europea, que es un proyecto político revolucionario. Explicar que cada palabra que utilizamos es el resultado de un compromiso. Hay que saber explicar eso a la gente. Dennis, ¿cómo explica eso un portavoz como usted? Algo que debería decir como portavoz es que es importante utilizar un lenguaje popular, no populista. Winston Churchill, en 1940, dijo a sus funcionarios, evitad ese lenguaje aséptico, burocrático, sed, prosaicos, y eso es precisamente en lo que debemos incidir. Doris, ¿qué piensa? Yo hablo mi idioma y se me entiende. Vengo del mundo del derecho, hablo de leyes y tengo que explicarlas. Es nuestro deber explicar nuestro trabajo jurídico. No usamos el mismo lenguaje en casa, en la calle, que cuando trabajamos aquí. Tal vez deberíamos evitar cierta jerga, incluso en ciertos documentos oficiales europeos, para que la gente sepa de qué se está hablando. ¿Qué piensa, Diego? Primero, el personal de la Unión Europea debe hablar perfectamente varios idiomas, algo que no siempre ocurre. Tampoco debemos olvidar que el inglés es solo una de las lenguas que utilizamos. Cuando nos dirigimos a la gente, lo hacemos en nuestra lengua materna. Los miembros de nuestros parlamentos, en nuestros países, hablan en sus lenguas nativas. Y, como también ha señalado el señor Pack, también utilizamos nuestros dialectos. Así que hay diferentes niveles de comunicación que debemos manejar. Y, repito, si tenemos las ideas claras, nos expresamos con claridad. Dennis cree que el tema de la jerga debería ser tenido en cuenta si se quiere trabajar en las instituciones europeas. Yo lo haría. Y creo que la Comisión Europea no se toma este asunto en serio. En 2010 lanzó una campaña denominada Escribir con claridad. Y no se trata solo de saber expresarse correctamente en inglés. Y, como Diego ha dicho, se trata de saber expresarse correctamente en cualquier idioma. Creo que la Comisión está haciendo esfuerzos en este sentido. Gracias, Dennis. Se nos acaba el tiempo. Agradecemos su presencia, Diego Marani, Doris Pack y Dennis Abbott. Soy Chris Burns. Nos vemos en nuestro próximo programa aquí en The Network. The Network.